Ya estamos de regreso Y Me disculpo contigo, güey Porque debía haber sido más eficaz para ayudarte, güey En esa situación No, fue simplemente que combatí mal, eh Realmente No, es que también tuviste mala suerte, güey Rollout es muy peligroso, güey Cada vez que rollout hace Conecta, güey Se hace más poderoso Creo que me he perdido, realmente Te estaba buscando y no te he encontrado Ah, pues te acuerdas donde estaba el El gordo ese que casi te mató a todos, güey Pues ahí estás, güey Entonces tengo que regresar, güey Es que me subí por una escalera, no, claramente no estaba aquí No, está en el primer piso Ahí todo directo, güey Te tienes que dar, ¿quieres que te vaya a buscar, güey? A ver, a ver Es que me bajé por otra escalera, realmente Ah, según yo está en un Raticates Nivel 20, a lo mejor están los juegos viejos Será ese gordo, güey, ¿no? Ahí está el puto Ahí está el puto Pues mira, me va a la verde Bueno, no va a estar descontrado Si no, te va a volver a joder, probablemente ¿Tú crees? ¿Por qué me puedo chingar al Charmila? No entiendo Porque son Pokémon de piedra, güey Tienen una ventaja contra Charmila ¿Le hago un Scratch? Pues menos, güey Como le hiciste Thundershock a un Jude Que es inefectivo ¿Necesitas que te vaya a checar, o no? Dragon Rage Vas a morir otra vez Me lo maté con un Dragon Rage Puto Gigi, güey Tendrás que haber sido más listo en tus combates anteriores, güey Te lo dije, güey Bueno, ¿sabes? Aquí lo que pasa es que le estamos dando oportunidad a Gui Aún más que nada Porque también es su primer Nuzlocke Nunca había hecho esto, güey Y no es tan tan fan de Pokémon Pero sí te digo, güey Lo que sí te digo es que vas Tienes que elegir a Charmila o a Bob No te pases, güey Ya escogí solo a Charmila Pero dejo a Bob Dejo a Bob por respeto Porque es mi brother Y lo quiero dejar conmigo Pero no lo voy a usar Pueden verificar su estado o su nivel Y nunca estará usado Está bien Te checaremos eso Obviamente estará ¿Puedo usarlo cuando no estemos jugando el juego? Ah, pues si quieres Sí, uso lo que tú quieras O sea, voy a usar Rage Solo quiero probar Rage Güey, es que Dragon Rage Te dije que es súper poderoso, güey Hace 40 de daño así Y por lo general En los niveles bajos así No tienen mucha vida No sé por qué Realmente quise hacer un Quise chulearme Quise hacerme Mira, lo maté ahora en 3 golpes Con puto Mr. Bravot Pues sí, te digo Hasta Pero bueno, claro Mi Pikachu lo usaré Cuando no estoy jugando con el público Obviamente ¿Dónde estás tú? Yo síguete por abajo Güey, del túnel de ahí O sea, hay un túnel, ¿no? Ajá O sea, bajas Donde está el puto Hay un túnel abajo, vale Ajá Y luego si te sigues por ahí Ok, ok ¿Dónde estás? Bambito No te veo, realmente ¿Ha sido por la Pokebola esta? ¿Cuál? Ahí Luego bajaste las escaleras Si luego te sigues Estoy mucho más adelante Verga Peleaste también contra ese dato Sí Estoy ahí también con mi Prometo que no he usado Pikachu realmente Ahorita vamos a checar eso Pero antes de eso Voy a tener que Voy a gilearme No me la voy a jugar Por si la gente pregunta Pikachu está a nivel 17 Yo no me la voy a jugar Voy a regresarme Con mi Skybroke Me regresé a ir por este Agilear Porque si no No me la arriesgaba otra vez Esta cabrón Claro, es que realmente Te pueden matar esto O sea Ay, cómo me sabe mal Haber hecho esa jugada mala Público Yo creo que el público Votará a lo mejor Si quiere que regrese Bob Debido al horario Que son las 11 Casi y media Y el guión me está bien cansado Después de un día de trabajo Debido al horario Regresa Bob No mames No se me mola Público Si conseguimos más de 15 likes En este episodio Lo aviso Bob estará de regreso Con nosotros Está bueno Eso está Está bien Solo para picar a tipo He puesto a Bob Tengo Bob de pasajero O sea De compañero de aventura Pero no de combatero De combatero Me encanta tu lengua Envocante Yo me siento Un regulario Este Perfecto De la Real Academia Voy a Uf ¿Me la juego? Bueno, me la juego ahí La verdad que hay Bueno Está duro la cueva No se me había olvidado Que está duro esa cueva Lo que más me dolió Puto hijo de la chingada Clefairy Que me mató a todos Realmente ahí Me arrepiento Todavía sigo En tristeza O sea Haber perdido a Bob Que es para mí De mis Pokémon favoritos De todos los tiempos Y Y muy querido Para el público O sea El público Que ha conocido a Bob Desde sus primeros días Yo sé que es duro Para ustedes Público Y Y bueno Queremos decirles Que a la vida es así Hay que seguir adelante Bob Bob Me ha dicho En interno Que está bien Ha dolorido Pero está bien Se supone que está muerto Bob Bob no está muerto Realmente Lo que ha pasado Es que ha sufrido Un pequeño percance Bueno Regresará más fuerte Que nunca Porque sé que es un Warrior Yo creo que voy a hacer Escape Road Como Pipo Voy a hacer eso Porque me lo ha quitado Bastante tiempo Pero es que si lo uso ahora Me saldrá ¿Dónde está mi Escape? Por cierto Vale Fuck man Mr. Rivals ¿Por qué no puedo hacer eso ahora? ¿Por qué no puedes hacer qué? Usar Vale Ahora sí Ya estoy afuera Uf Estoy a punto Ya casi de salir De la cueva Ah ¿No usaste el Escape Road? Sí Ya usé el Escape Road Y ya estoy de regreso En donde estaba antes Ya casi tan cerca De salir Que ya Tienes que Esperarme hermano Claro que te espero Cuando salga de la de esta Ya sé Ah pero digo ¿Sales de nuevo o qué? No entendí No O sea Que sí te espero Pero ahorita que Que ya esté aquí Aquí te espero Subo Derecha Izquierda Arriba Atrás Adelante Primera ¿Bajo la primera? O La primera bajada O no ¿Cómo? ¿Ya sabes dónde está? Güey ya te la sabes Realmente no Ay ahorita voy Deja que termine este Güey Got it Got it Ya me acuerdo ¿Ya te acuerdas? Yeah man Me acuerdo Mira y estos pokémons De mierda Como White Zubat Uyla ¿Cómo voy a hacer Para ganarle al pokémon De Ah bueno Con Dragon Ray Realmente También Pero Ni estás Parece todavía no Todavía falta Bastante tiempo Para eso Ya entrenarás Ya estarás más fuerte Y por lo menos Ya habrás atrapado Uno, dos, tres pokémon más Y ya habrá vuelto Pikachu No os preocupéis Que Pikachu habrá vuelto Todos Deja que tengo que conectar Ah Vas a tener que platicarles algo Güey Porque Voy a ir a conectar la computadora Que se le está acabando No problemo No problemo chicos Voy a contaros una historia De cómo Pikachu Volvió a aparecer en el juego Ramentablemente A petición de Pipo No puedo usar a Pikachu Pero Tengan fe en mí Que Pikachu Va a ser usado de nuevo Vamos a convencer a Pipo De alguna manera Ya sé que te pasas de huevos El Pipo seguía escuchando Me ha pillado en infraganta Y el Pipo De todas maneras Si no Cuando Cuando lo reescuche Güey De ver otra vez El El juego Que veréis Lo que sí os voy a decir Es que Usaré el Pikachu Mañana Durante mi Mi viaje De tren De hecho Se usa el juego Con internet O no Ni me lo Si Con internet Ah No lo puedo usar En el tren Damn it man Al menos Que comparta mi 4G Lo cual también tengo Ya está Ya estoy de regreso Acá Vale Yo estoy bajando Te estoy alcanzando Hermano Tranqui Don't worry Ah ¿Estás con Magical Para atrás tuyo O que? Si Ah pues ya te vi Ya vengo No estoy atrás de Magical Perdón Tengo Warthorps Ahorita Ah si Si A ver Te voy a buscar No Tranqui Ya estoy llevando Solo que realmente Yo he hecho el primero Pero no había hecho el segundo O sea Me Creo que te faltan Dos batallas Todavía Las pueden Las pueden ver Si quieren en vivo Y directo Si el público Dice Ah Me dice el público Que quiere ver Una de mis batallas Ahí está Ya estoy What's up Fuck Tengo que huir De esa mierda Huida Where are we Safe Ahí va mi segunda batalla Pronto ¿No? Uuuh Fuck A este también Lo había puteado Entonces me estoy En Bueno Te faltó entonces Una Y luego ¿Por dónde se sale? Por cierto Luego Si Ahorita estamos Ahorita Que termines de batallar Contra este quebrón Ya Vale Es que solo está ahí Bueno Es este Hey stop I found this Fuzzle Bueno 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 Ahí está Pikachu sigue nivel 17 Sin haber perdido nada Obviamente Pikachu no va a ser Bautizado en el equipo De hoy Y me lo voy a reventar Con puros Dragon Rage Como debe ser Desde un principio Stupid guía Ah Acha el maricón Acha el puto El tío ahí Voltor Versus Dragon Rage That's pretty tough Man Because We never knife One shot One shot One shot Everywhere Nivel 21 Scary face ¿Es buen ataque o no? Ok Scary face Nomás le baja la velocidad A tu oponente No lo quiero entonces Realmente A ver Ya no se le estás haciendo nada Ya chingatelo Espérate Ahí está Uh Pound Oh yeah Bueno Mira para cucarlo Le voy a usar un scratch Scratch No sé cómo todavía tiene scratch Ya lo hubiera quitado Es que no No me ofrecen nada Realmente Uff Koffing nivel 12 ¿Qué hago? Deberías de tener Ember Metal Claw Dragon Rage O sea Tengo Ember Metal Claw Dragon Rage He's scratch Bro Bueno pues todavía Pues ya lo gané Gracias público ¿Cómo sigues Pikachu? Bien ¿Qué pasa? Yo sé Yo sé Pikachu You're gonna get out Bro No te preocupes No te preocupes Te sigo Fuck Un combate Un combate Uff Ya vamos a salir de esta mierda Por fin Esta cueva me ha salido muy cara Lo aviso Está caramba Ya salimos de la cueva Y dejaremos el resto Para la siguiente Peace Bye